¡Suscríbete! ¡Gracias a Dios! ¡Armas! ¡Casi no tengo munición! ¡Yo tampoco! ¡Diga sea! ¡Mierda, agachados! ¡Hay más! ¡Mierda, agachados! ¡Mierda, agachados! ¡Gracias a Dios! ¡Aguanta, agachados! ¡Oh! ¡Nos vemos! ¡Sólo un desastre natural acabaría con esta cosa! ¡O un buen montón de C-4! Sí, habría que hacer el avión pedazos para conseguirlo. ¿Recuerdas la distribución de la cabina? Sí, todo está aquí. No se preocupe. Muy bien. ¿Alguien ha pilotado un avión? Bien, entonces... Lo resolveremos sobre la marcha. Adelante. Ya está bien de esconderse. Ya está. En marcha. Están detrás de esta puerta. La echaremos abajo. Tú irás primero. Cuando estés lleno de humo, los matas. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Seguid avanzando. Aquí no podemos escondernos. ¡Vamos! 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 ¡Cárgatelos! 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 ¿Dónde diablos está Kirilenko? Estamos a 130 kilómetros de Texas y nos acercamos deprisa. Sargento, nos quedamos sin tiempo. Señores, el compuesto que me entregaron nos protegerá de la explosión. Y les estoy muy agradecido por ello. Que disfruten. No es cierto que no podíamos acceder a la sala de armas, ¿verdad? Bueno, no, pero... Al carajo, de todos modos la jubilación habría sido un aburrimiento. Llegan demasiado tarde. Casi estamos en el punto cero. No lo creo. Hazlo. Pero... ¿Qué está haciendo? ¡Atrás, chicos! ¡Eh! ¡Que comience el espectáculo! ¡No. No, no, no! No está. No está. ¿Qué pasa? ¡Vamos a saltar de esta mierda! ¡Esta mierda que han picado! ¡Vamos! ¿Dónde está Kirilenko? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias a él, estoy oficialmente jubilado. Sí, a la mierda el trabajo, Marlow. Yo paso. Eh, Switch, ¿y tú? No sé, ha estado bien, pero esa mierda de las operaciones especiales no es mi estilo. Bien, ahora a divertirnos. Conozco un sitio que os va a encantar. Hay una chica, Chantal, que la tía te... ¡Patrulla! ¡Atención! Caballeros. Señor. Descansen. En nombre del gobierno de los Estados Unidos, mi agradecimiento. Bien, lamento muchísimo decir esto, pero todos ustedes deben acompañarme. Pero, señor, ¿por qué? Los rusos. Nos invaden. Señor, no nos invaden. Volamos esa modernísima arma suya. Así que, fin de la invasión, señor. No, aquí no. Llegan por Alaska. ¿Alaska? A veces los aviondos están asco. No, 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 no Gracias.